Caminito Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor Una sombra ya pronto será Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito a Dios Desde que se fue Nunca más volvió Caminito amigo Yo también me voy Yo también me voy Yo también me voy